Bueno, ha sido un partido más o menos como preveíamos, ante un rival que es muy dinámico, que intenta siempre jugar desde atrás, asociándose. Creo que por momentos hemos hecho francamente bien esa presión. También es cierto que ellos, por la calidad que tienen, son capaces de superar dicha presión. Y bueno, creo que en el primer tiempo han habido ocasiones para los dos equipos. Dos palos nuestros, situaciones de ellos en las cuales nos ha faltado contundencia a la hora de despejar dentro del área y ha provocado que ellos tuviesen esa opción de marcar. También es cierto que han tenido un mano a mano con Alberto. Y bueno, quizás nos haya faltado, sobre todo en el primer tiempo, de tres cuartos de campo para adelante. Nos ha faltado un poquito más de seguridad, más de tranquilidad, un poquito de asegurar más ese pase final. Cuando parecía que teníamos el partido controlado, bueno, pues se nos presenta la oportunidad del penalti y a raíz de ahí no entiendo muchas cosas. No entiendo muchas cosas, la verdad. Pero bueno, esto es fútbol y hay que aceptarlo como tal. No queda otra más que levantarse lo antes posible. Es un partido que tenías muy controlado, porque esa es la realidad. Y que, bueno, que sabías que se iban haciendo un poquito bien las cosas, que incluso ya podías adelantar, o sea, ampliar el marcador, ¿no? Creo que hemos concedido, en definitiva, demasiado. Y detalles que, bueno, que han dado lugar a que el marcador sea el que es, ¿no? No.